Catalina Hizo mágica la siesta Con papel de cigarrillo fabricamos dos anillos Robamos flores en la galería mientras tú loca reías Y caímos en el sueño Tan difícil de alcanzar Sigue tu camino, siempre seré el mío Sigue tu camino y así libre será Será como tú quieras Será mejor morir de amor Subiremos la autopista hacia el oeste Me decías Podrás mirar el horizonte y ver el sol cuando se esconde Nos besamos sobre un puente Y aprendimos a volar Sigue tu camino, siempre seré el mío Sigue tu camino y así libre será Será como tú quieras Será mejor morir de amor Será como tú quieras Será mejor morir de amor Será, será como tú quieras Será mejor morir de amor Será, 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 o, 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 o Gracias por ver el video